El juez Carlos Alfredo Rossi fue absuelto por el jurado de enjuiciamiento de los cargos de falta de idoneidad y mal desempeño. La decisión del jury fue dada este lunes en Paraná, luego que el procurador Jorge García emitiera su alegato y no acusara por mal desempeño al magistrado. En tanto, la defensa del funcionario judicial, encabezada por Miguel Kulen, advirtió que sin acusación se desvanecía el proceso y marcó a los integrantes del cuerpo que si emitían un fallo condenatorio faltarían a principios constitucionales. Los fundamentos de la sentencia serán conocidos el próximo 29 de agosto. Rossi, quien hoy se reintegra a la actividad, estaba suspendido en su cargo desde el 7 de diciembre de 2017. El magistrado llegó al jury con ocho denuncias por mal desempeño a raíz de que el primero de julio de 2016 otorgó la libertad condicional a Sebastián Warner, quien hasta entonces estaba alojado en la unidad penal número 9 de Gualeguaychú por dos hechos de violación. Hoy uno de los temas abocados es justamente que desde el Ministerio de Economía vamos a tomar contacto con cada una de las dependencias, fundamentalmente para delinear este proyecto de presupuesto 2019, donde nuevamente, como lo estamos haciendo ahora, se priorice lo social, se priorice las partidas de salud. Estuvimos analizando lo que es el transcurso de lo que ya constituye el segundo semestre del año 2018 y de cómo está impactando este modelo económico, institucional del país en nuestro sistema público sanitario, pero hay que decir que el sistema público está absorbiendo más del 45% en cuanto a la demanda sanitaria en el sector salud. No podemos suspender ni la atención ni los tratamientos. En esta oportunidad ya más consolidado fuimos a la localidad de Santa Elena. Pudimos mantener un encuentro, en este caso, con el gobernador y puntualmente con su parte de su gabinete. Un proyecto que tiende a derogar dos leyes que regulan la materia electoral en Entre Ríos, por un lado la 2988 y por otro lado la ley Castrición, que habla de las internas. Todo tiende a confluir en un único esquema electoral. Y puntualmente se abordaron diferentes cuestiones en el ida y vuelta con la ministra que tienen que ver con la paridad de género, a lo que se apunta, es dar un esquema de 50 y 50 para cargos electivos en la conformación de cuerpos colegiados. Y por otro lado la inclusión y la incorporación de las minorías para que de a ser aprobado este proyecto de ley, las cartas orgánicas de los partidos adecúen sus requerimientos en cuanto a los requisitos mínimos para poder sobrepasar lo que tiene que ver el esquema de internas y ya presentándose en la general, incluir a las listas que hayan superado, en este caso lo que propone el gobernador, un 15%. Sí, nosotros estamos convocando a la peatonal frente al mercado de arte, mañana a las 18 horas, a un año del crimen de Santiago Maldonado, el cual conmovió a todo el país y movilizó a muchísimas personas y en este momento está medio olvidado por la causa sobre todo, la cual está esclareciendo un poco, pero sobre todo hay que seguir avanzando, investigando y pidiendo el castigo a los responsables y sobre todo al aparato judicial con el primer juez que fue nefasto y todo el accionar de la gendarmería que es necesario seguir luchando contra la represión en todas sus magnitudes, porque el crimen de Rafael Nahuel también sigue siendo impune en este momento y hay que convocar a la sociedad que se movilice y luche para esclarecer todos los crímenes que el Estado perpetra contra los luchadores, contra la clase obrera que sale a reclamar por su derecho y a luchar contra el ajuste y no es ingenuo que en este momento se esté modificando el decreto que saca a la calle a las Fuerzas Armadas para liberar a gendarmería y a otras fuerzas represivas contra la clase obrera que sale a luchar. En el puerto de Concepción del Uruguay se encuentra realizando su carga de arroz el buque de ultramar Calipso. El arroz es de productores entrerrianos y tendrá como destino la República de Irak en Medio Oriente. Según las estimaciones, la carga genera unos 220 jornales, cada uno de seis horas, con una demanda de un promedio de 110 personas. En total, el Calipso lleva completadas casi 10.000 toneladas de las 12.600 que tiene planificado cargar en Concepción del Uruguay y al salir de Entre Ríos, completará su carga en la terminal del Guazú.